La vida es tan pero tan curiosa que sin pensarlo te puede sorprender. Sentir a cada segundo la adrenalina, el pánico recorriendo tu cuerpo, todo vale la pena cuando el único objetivo es sentirse vivo. Así que prepárate porque se viene tremendo. Y es que hemos vuelto a baños después de un largo tiempo porque ya estuvimos por aquí visitando, recorriendo, conociendo a personas que jamás pensábamos conocer. Y esta ciudad ha atraído a muchas personas de diferentes partes del mundo. Tal vez sea por su gastronomía, tal vez sea por sus aguas termales o tal vez sea por sus deportes extremos. Estoy emocionado, cautivado, inspirado, animado porque va a ser la primera vez que practique estos deportes. Y sin más, Haku Wauki. A ver verán, antes de empezar con este recorrido, entramos a un santuario para poner una vela para nosotros. Me dijeron que esta espelma es para el trabajo, otra es para el estudio, pero yo escogí esta. A ver. Y llegó la hora. Tenía que poner a prueba mi estado físico y mental y no dejarme derrumbar por mis miedos. Ya una vez en el lugar de la aventura, no había marcha atrás. Bueno, ya estoy con mi equipo de seguridad, estoy con mi casco, con mi arnés. Tengo un palo selfie por si acaso necesite. También tengo una pulsera que voy a poner la cámara. Y por último, y también necesario, una batería. Y creo que con este kit de novato, creo que estamos listos para empezar la aventura. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo está? ¿Buenas tardes? ¿Todo bien? Sí. Bueno amigos, vamos a hacer una sesión de fotos. Dice que si es que me gusta, tengo que pagar, ¿verdad? Sí. Tengo que pagar. Y si no, pues solamente con la cámara de la GoPro y listo. Uno, dos, tres, anda. Es Christopher, entonces yo te voy a acompañar. Vamos de ahí primero a la parte de allá, caminando para hacer la primera línea. Tienes que hacer primero el canopy, luego el puente, la vía ferrata que es como escalar, y luego el canopy de regreso, ¿ok? ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál es tu nombre, brother? Mi nombre es Christian. ¿Christian de Christian o de Christian? De Christian, bien. Nosotros somos de Ambato. De Ambato. Ah, bien. ¿Tú de dónde eres? De Patate. ¿Y qué tal? ¿Si se siente la adrenalina que uno espera? Sí, sí, cumple la expectativa. ¿Tú has miedo aquí o no? Eh, hice el canopy una vez, pero sí, di un poco de miedo, pero no tanto. Entrante por abajo. Por abajo era. A cada minuto la adrenalina comienza a subir. Muy bien, Cris. Bienvenido acá a Parque Aventura. Gracias. Gracias. ¿Tú no? Tú, tú, chao. Muy bien, bienvenido Cris a Parque Aventura. Bienvenido acá a Junts de Martín. A continuación vamos a entrar a un canopy de 850 metros. Únicamente vamos a entrar acostados. No vas a tener que preocuparte de nada. Cristopher ya entró a hacer el sistema de frenado. Él es el que te va a salvar. Si tienes miedo, vas a colgarte de él, vas a abrazarle a él. No te preocupes de nada, todo está bien. ¿Listo? Solo estoy emocionado nomás. Estáis emocionado, eso es lo importante. Bueno, aquí me despido. De aquí me voy a hacer hombre. Ahí se queda mi hermano. Y aquí comienza la aventura. Dale, Cris, suéltate un ratito. Listo. A lo que llegues le tienes duro la cámara, ¿listo? Ah, ya, ya. Porque es un frenón medio, medio. Y puede ser que le sueltes y ahí sí se te va al río. ¿Qué? 850 metros. Listo, listo, Cris. Ya. Nos vemos. Chao. Hasta luego. No me veo. Quiero que miren el río. Me dijeron que el frenado sería un poco brusco, pero no tanto. Perfecto. Fijo. Está bien, Cris. Está bien. Perfecto. Ahí ya acostado, por favor, ¿ya? Arriba, Cris, arriba. Arriba, arriba. Ponte de pie. Primer reto. Completado. ¿Y ahora? ¿Qué proceso? Bien, ahora vamos a hacer este puente que está ya, que hay el de 90 metros. No, bien, Cris, chécale. Bien, Cris, mira. Ya. Yo estoy más adelante, siempre vamos a tomar las puertas acá, por la seguridad. Pero ahora vas a colocar en el puente, una hacia arriba. ¿Una arriba y no va a policía? No. No, ven, Cris, mira acá, todo bien. Bien. No. Un poco. El 1 al 10. 9. 9, 10, 10. Vamos, vamos a escuchar. Esta es la segunda meta que acabamos de cumplir, acabamos de cumplir el puente tibetano, vaya Casi no logro pasar, pensé que me iba a caer en toda esa agua que está en el fondo, pero por suerte tengo a mi buen amigo aquí, que me ayuda en todo Y vamos a continuar, entonces ahora nos toca escalar, este sale un poco más fácil que el otro Con la única dificultad de que tienes que cambiar estos arnés, tenemos que pasar sobre el mismo río que ya pasamos De esto es lo que les hablaba, tenemos que cambiarlos así, porque si es que topo aquí, hay que cambiarlos Estos ganchitos que acabamos de ver, tienen que cambiárselos cada 4 metros Aquí tenemos más de estos, es paralizante estar a esta altura, tener estos arneses de seguridad y tener que mirar abajo Esto de subir si es que es un poco, o mejor dicho bastante, bastante alucinante Para una persona que no realiza este tipo de actividades diarias, se le hace un poco difícil ¡No hagan así! ¡No hagan así! Este va como me hagan Ahora entiendo por qué va primero ¡No se detuvo, se detuvo! ¡Chavales! ¡Guau! 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 Vamos, tri, vamos, y hay días Este es como que ya le veo un poco más sencillo Solamente sacas esto, y lo pones aquí sacas este y lo pones aquí y listo y ahora que aventura mi buen amigo Christopher me sugirió que me tomara un pequeño descanso porque la aventura todavía continuaba si caigo de aquí adiós bros no sé la verdad cuánto tiempo estamos y es que reto tras reto tras reto si te hace perder la noción del tiempo, estás ahí concentradísimo calculando bien cada paso, cada centímetro que vas recorriendo y alucinante y para las personas que tal vez quieran venir, quieran visitar quieran sentir la adrenalina el costo por la aventura es de 20 dólares y además te dan esta pulsera y dice que con esto en la próxima vez que vengas te dan un descuento de hasta 25% y he explicado un par de cositas de esto continuamos con la aventura me distraje un par de minutos haciendo un poco de actividades de niños y... ah no, ahí viene, ahí viene pensé que ya te fuiste ¿y ahora qué vamos a hacer? ya, solo nos queda un canopi de 350 metros ya vamos ahí pueden hacerlo sentado o acostado sentado o acostado ya vine acostado ¿puedo ir sentado? sí sentado entonces pensándolo bien escogí el de ir acostado se siente un poco extraño a ver tengan todas las provisiones listo de aquí tengo que irme allá entonces ¿dónde están esos tres chicos? o dos pero que están listo no me dices algo bonito para que me vaya saludame abuelita nada más ya ooooh ya nos pasamos por este río ooooh ooooh aaaah despacito 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 al menos este si frenó despacio esa es la que tal brother todo bien excelente todo bien perfecto bueno una pregunta como se llama este rio que acabo de pasar como dos veces y no le dije aca te voy a dar sacando si de una te cuidadas igualmente que tengas buena tarde igualmente el hecho de que no tenga tanto cabello favorece que no sude tanto pero que despues de esto pues chuta chuta yo no pensaba que iba a sudar como puerco wow una locura en todo el recorrido he utilizado dos baterias y es que a cada momento tenia que estar graba 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 y no podia perder ningun detalle y es que el recorrido es mas de una hora al principio si tenia mis dudas tenia mis preguntas de acerca de que me pasara como grabare creo que solamente tienes que dejarte llevar sin palabras y si te esta gustando este video y quieres conocer mas lugares epicos de ecuador aca te voy a dejar una pequeña tarjetita para que lo vayas y lo veas porque esta tremendo te lo recomiendo mi bro al parecer ya se hizo tarde casi entramos a las 3 o a las 4 o algo asi y es que se que hay muchisimos mas lugares para divertirse para hacer deportes extremos y hemos escogido ese porque ese es uno de ellos y claro como estamos en baños tambien es la tierra del alfinique o dulces como les llaman a algunas personas y por supuesto el jugo de caña salud y bueno amigos este ha sido el video de las aventuras en el parque de deportes extremos ojala que lo haya dicho bien y espero que si es que hayas venido de aca te hayas tomado fotos y si es asi no olvides etiquetarnos en nuestro queridisimo y hermoso instagram y tambien puedes suscribirte pinchandole este botoncito rojo que se encuentra aca aca pinchale ese boton rojo y tambien puedes ver otra de nuestras aventuras por este otro lado y de aqui nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina